Estamos en comunicación con Hernán Arbizu, ex vicepresidente del J.P. Morgan. Luego se pasó al campo nacional y popular. Buen día, Hernán. Buen día, Martín. Gracias por llamar. Se escucha muy bien. Sí, sí. Escúchame, ¿sabes por qué te quería molestar esta mañana de Juan Domingo? Quería saber qué es eso que apareció en un suelto en el diario que Massa iba a investigar con la Unidad de Investigación Financiera Nacional y con su par, o algo por el estilo de Estados Unidos, ¿quién sacó dinero o lavó dinero del país? ¿Se supone que con el tema de la deuda? No, 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 no. Lo que está haciendo Massa, el primer principal, hay un acuerdo entre los Estados Unidos y Argentina, como tiene con otros países, de intercambio de información, justamente en este tema del financiero. ¿Eso viene de la ley del terrorismo y todo eso? No, 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 son acuerdos que se firmaron independientes entre países. De hecho, Estados Unidos es el más reacio porque pide toda la información que le brinden y retasea la que ellos dan, ¿no es cierto? Claro, claro. El acuerdo es entre la FIP y FinCEN, que FinCEN vendría a hacer la Unidad de Investigación Financiera Argentina, más o menos. Lo que va a hacer la FIP, en función de lo que pasó con los amparos y demás, le está pidiendo información a FinCEN, porque lo que te pide la FinCEN no te da información instantáneamente, te pide casos puntuales, tenés que decirle, dame información sobre tal persona en particular. Entonces, lo que va a hacer la FIP, va a pedir en casos puntuales que le brinden información sobre determinadas personas físicas o jurídicas. Y la FinCEN, obviamente, se la reclama a los bancos, los bancos se la darán a la FinCEN y pues hay que ver si la FinCEN realmente le otorga o no le otorga esa información. Pero no es referente a la deuda. Ajá. O sea que es en general, digamos, lo que daban dinero. No, viste que hubo un caso de importaciones que accedían al dólar oficial a través de, no eran amparos, a través de pedidos en la justicia. Hubo como unos 11.000 casos. Ah, mirá. 11.000 casos. Sí, sí, que lo denunció Maza, de hecho, dijo que lo iba a denunciar eso. Ajá. No son amparos, no me salió todo el término legal. Maza dijo que lo iba a denunciar en Argentina y en Estados Unidos eso. Ajá. Porque es posible el lavado de activos y por eso intervienen las activas, porque el delito presente de lavados es elevación positiva. Entonces, en función de eso es que la FIP aprovechando el acuerdo, en vez de hacer todo vía judicial, que es mucho más lento, porque es un exhorto de un juez argentino, federal, a un juez en Estados Unidos, que el juez acepte el exhorto, que después se deriva el juez a la FIP de allá, o a la entidad que corresponde, directamente apelar al acuerdo firmado entre la FIP y FINCEM. Y actuar de manera más rápida, acelerar los pasos. ¿Está dirigido a la sobrefacturación? Sobrefacturación y subfacturación de importaciones. Ajá. Sí. Bueno, es un principio de orden, ¿no? No, básicamente sí. Por lo menos es una percepción de riesgo. Para que la gente sepa que... Porque una cosa es que a una persona que comete este tipo de delitos le digas, cuidado, que te puede procesar en un penal económico acá en la Argentina, y la gente se reina cara porque saben que no pasa nada, porque hace 50 años que lo vienen haciendo y saben que no hay consecuencias. Ajá. Pero ya el solo hecho de que sean presentados, tendrán que presentarse ante la justicia de Estados Unidos, y por el solo hecho de tener que contratar a un juez, que los repugna a un abogado, que los represente, o sea, el costo de beneficio con lo que sean los abogados en Estados Unidos, deja de existir. Sí, además generan un antecedente en Estados Unidos, que es donde están lavando la laguita. Sí, bueno, sinceramente no creo que avance mucho la información que brindan, pero de nuevo, acá el problema es que van a tener que presentar a un abogado en Estados Unidos, y el abogado en Estados Unidos es carísimo. Entonces, bueno, ¿y para qué me voy a meter a truchar importaciones cuando después de tener que pagar a un abogado en Estados Unidos, que me lo va a sacar de todo lo que gané de excedente, me lo va a tratar de tener sacando un abogado? Bueno. Y en el caso de que efectivamente avance el proceso en Estados Unidos, también después pueden ser procesados allá, ¿no es cierto? Que lo veo más difícil, pero bueno. También podría ser. Bueno, me tenía inquietud, interés, yo no es mi preferido masa, para nada, pero me pareció que podía ser interesante esta información, y en todo caso hablar bien de él, digamos. Así que si hay algo que está bien hecho, no me gustaría ponerlo en el cajón de lo que está mal hecho. No, es que digamos que es una medida que bienvenida sea, que la anuncie quien la anuncie. Está bien. Desgraciadamente, en el blanqueo de Macri se blanquearon 100.000 millones de dólares, los cuales quedaron todos en el extranjero, por lo cual no planteó absolutamente nada. Pero acá, de nuevo, es que la gente tenga percepción del riesgo. Una cosa es denunciarlos el penal económico en Argentina, y otra cosa es denunciarlos por evasión y lavado de activos en realidad en Estados Unidos. ¿Eso también puede incluir los 100.000 millones? No, bueno, no, no. Es decir, por ahora no se anunció eso, son cosas distintas. Está bien. Por ahora el anuncio va pura y exclusivamente a, no me acuerdo cuánto dinero es, de su facturación, de su facturación de importaciones y su facturación de exportaciones. Solamente a eso va enfocado. Hernán, te agradezco muchísimo, sabes que tenemos mucha confianza en tu mirada, en tu conocimiento, y cuando nos metemos en estos temas, que nosotros no sabemos nada, nos gusta llamarte porque tenemos una gran confianza. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Un cariño a tu hermana y a tu familia, un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.